Yo quiero que ella me diga la verdad. Pero, ¿qué está pasando? Sin pistola. ¿Qué está pasando? Mira eso, la personal. Deja que te acercan los dos. Míralo ahí. Los sandwichos son lo mejor que está ahí. Vamos a romperlo. ¿Sabes lo que encontré? En 14 días, empezó un sandwich. ¡Wow! El queso, pálido. 16 pesos. Bueno, vamos por ahí. Lo que pasa es que eso nos atrasa el vuelo. Son cosas que pasan. Pero ya han pasado dos veces conmigo. La última vez estuvimos 7 horas en el aeropuerto. Esta vez, pero hasta el 12. Ya, no vamos a hacer nada porque ya estamos pelados. Gastamos 17 pesos un chicken ring. Cabrón, que en Burger King están a dos. Con papita y refresco. Papi, a la gemita nos cambiaron el vuelo. Perdimos todos, todos. Sí, ya. Ya nos quedamos. Llego a Los Ángeles y montando de nuevo al otro avión para venir para acá para PR. Entonces tengo una A6 cabrón y nomás te lo compro un refresco aquí. Porque me va a salir en 8 pesos. Lebrón me llamó y me dijo, tranquilo. Yo va para el juego. 14 pesos un hot dog. Vamos a ir sacando cuentas. Más de 70 pesos entre los dos. Y esta cabrón que estoy pagando soy yo. Busteros. Vamos a checar aquí. Que estamos bien perdidos. Hemos cogido como 5 escalas. Pero vamos a llegar a Los Ángeles. Corillo. A las 10 de la noche, papi. Trabajándome bien. Trabajándome. La paleta. Tranquilo. Tranquilo, dale. Ponte hacia largo. Dos veces se ha atrasado el vuelo. Primero salíamos a las 5. Ahora salimos a las 7. Vamos a llegar a Los Ángeles para montarnos en el avión de nuevo para llegar a la PR. ¿Sabes lo que te digo? Lo que estamos paseando, viste. Para decir que fuimos a Miami. De Los Ángeles y de Los Ángeles. Los más viajeros. Bueno, mi gente. Estamos activos. Estamos los de nosotros. Ya nos montamos en el avión para ir ahí. Vamos para allá, papi. Te vamos a cachetear. Quiero arroz chino. Arrancando adelante. Arroz japonés. Frito. ¿Tú vas a hacer peliculeando? No, cabrón. Yo la quiero. Yo la quiero. Estamos llegando a Los Ángeles. Y no esperaba que iba a ser frío. Y yo salgo. Estás a fuego, cabrón, en verdad. Tú sabes que la cosa está mala cuando el capitán está poniendo a Google. En tu moto, papi. Es verdad. Estamos aquí para ir. Si no, el hubiese aterrizado en la vida aquí. Si puedo, puedo. Y ya. Pero hace frío. Aquí untándonos desodorante porque si no, vamos a estar como el panita. Que lo que bota por los sohacos es fuego. No voy a decir nombres porque después se cobra. Vamos para Beverly Hills. A ver si vemos a Travis Scott, a Kendall Jenner, a Bad Bunny. ¿Sabes lo que quiero decir, hermano? Vamos para ir a gastar un par de pesos. A mí sin cojones me tiene raro. Nos dio un par de pesos. Y nos vamos a explotar porque nosotros somos así. El dinero va y viene. Igual que tu gata. Síganme en los huevos. Aquí viene una foto de cuando era marinero. Ahora estamos en LA. Extraño mi bote. Extraño PR. Llegamos al mall. Vamos para LIT. Papi, ¿te vas a pasar del puente? Es que no estoy acostumbrado a pasar este tipo de puentes ahí en nuestra islita. La broma, las dos agorras. Y para ahí es que vamos. Outfit check. La camisita, nueve pesos. H&M. H&M. El pantalón lo compré hoy que nos fuimos de shopping. Nueve pesos. Y las tenisitas por Ale. Ale Rose. Qué gratis. 25 pesos. 25 pesos. Para acá para que me vea. RR Ferrell Boutique. Allí en San Lorenzo. La camisilla H&M. Uhhh, ¿de dónde? Me salvé. El pantalón de Berlinton. Bad Bunny originales me las envió él. Que si gastando ropa aquí, ropa allá, 25 mil pesos aquí te ves bien ridículo. Baratillo, mary. Nos vemos por ahí y nos llevamos a tu gata. Vamos porque era a fuego. Por mal era con una combi de 30 pesos. Vamos, vamos para allá, para el concierto de Ra Rao. Estamos entrando al concierto de Rao y viendo el juego. Ya lo di. Queríamos ir al juego también. Queríamos ir al juego también, pero en verdad dije no vamos a fallar, no vamos a fallar. No me quieren dejar pasar la cámara y como quiera la pasamos, tú sabes que yo soy en ese puta. En verdad podíamos estar en el VIP pero a nosotros nos gusta el vacilón. ¡Vamos! 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 Bueno, concretamente quieren que me perree una gordita en la tarima y como a mí no me gusta las cordas. Quieren hacer el nombre? ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.